Toda mi tristeza te llevaste, con un beso tuyo me calmaste Ey, que pach, aquí en otro vídeo Reacción Me acabo de duchar y se me está agrietando la cara Así que vamos a grabar esto rápido porque me ha dado reacción Mira, cositas que pasan No he dormido todavía, es que me he despertado muy tarde Pero bueno, ahí va, no pasa nada, grabamos esto Justin Bieber, fíjate que el anterior que reaccionamos dijimos A ver si hacen uno que no sea argentino, no sé qué, no sé cuál Y dijimos, ya voy a chocar o G y tal Pero Justin fucking Bieber A algunos nos gusta Justin Bieber, pero nos gusta porque no lo habéis escuchado lo suficiente Justin Bieber es muy bueno Justin Bieber es muy, muy, muy bueno Y la apoyamos, claro que sí Vamos a ello, Patito Patito, ¿qué me vas a decir, Patito? Soy Patito Fetta Y hoy en Filo News Justin Bieber El chico de oro que cayó a todos Yo soy Patito Fetta y esto es Filo Música Fue el primer artista en romperla en YouTube Y por eso terminó creciendo frente a millones de personas Estados Unidos lo conoció con One Time Y el mundo con Baby Llegó a tener quilombos con Argentina Pero ya está todo bien, todo legal Porque vuelve en 2022 Ahora sigue siendo uno de los artistas pop número uno del mundo ¿Cómo que tuvo quilombos con Argentina? ¿Qué pasó? Música ya no es tan criticada, sino todo lo contrario Hoy en Filo Música Justin Bieber Dale Justin Drew Bieber nació el primero de marzo de 1994 en London Tiene un año más que yo, no sabía Y se quedó en la ciudad de Stratford junto a su mamá Patty Mallette Desde chico le interesaron tanto los deportes como la música Mezclaba hockey y fútbol con cantar, tocar la guitarra, el piano y la trompeta A los 12 años participó de un concurso de canto de su ciudad Y tras quedar segundo, su mamá decidió subirlo a YouTube Para que sus familiares y amigos que no habían... ¡Ole esa madre! ¡Ole esa madre! Así fue como Justin empezó a ser un fenómeno viral Levantando millones de reproducciones a sus jóvenes 13 años Y llegando a ser el artista número uno de YouTube en Canadá Sin siquiera tener un tema propio ¡Qué pedazo niño! ¡Qué pedazo! No como yo Sin tampoco darse a conocer como Justin Bieber Sino como Justin Singing Llegó a los oídos del manager Scooter Brown Ya con 14 años Scooter Brown convenció de viajar a Atlanta, Georgia, Estados Unidos Para grabar un demo y conocer al cantante Asher Que a partir de ahí ejercería como su mentor Ladies and gentlemen, introducing to you Island Def Jam, recording artist Justin Bieber It's getting ready to go down Just so you know we're in the studio right now working on it Get ready because it's gonna be big, ain't that right Justin? That's right That's right, so look out, we're coming Asher, tío, ¿dónde estará Asher? One Time y fue un éxito sin precedentes El videoclip salió en junio de 2009 Y en solo 6 meses llegó a las 100 millones de reproducciones A mí no me suena esta canción, ¿eh? Yo aquí no lo escuchaba ni The Flys Así, Justin se convertía, ahora sí, con un tema propio En el primer fenómeno viral musical de YouTube Con ese single debut One Time Desató la llamada Bieber Fever ¿Qué es lo que querés vos? Que salga ¿Por qué? ¿Qué te pasa con él? Porque no, lo quiero ver ¿Qué sentís? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces a Justin? ¿Qué le haces? Todo, de todo En noviembre de 2009 salió su disco My World Y para Navidad De todo, de todo, lo hago de todo Presidente Barack Obama en la Casa Blanca Hasta ese momento Justin era la celebridad en Estados Unidos Pero con este tema su nombre se hizo conocido en todo el mundo A ver si te acordás Patito, patito, claro que me acuerdo, patito Si lo odiaba a muerte Lo odiaba a muerte este tema Luego dije, bueno, vale Pero lo odiaba a muerte ¡Guau! ¿El copyright? Acá arranca la etapa del mega famoso Justin Bieber Que copaba las radios, la tele y las redes De hecho, para julio de 2010 Ya era la celebridad más googleada Y para septiembre era responsable Del 3% del tráfico total de todo Twitter En aquel momento Justin tenía tantos fans como detractores Y hasta el bananero le había hecho una parodia Que en el momento era súper conocida Y tenía millones de views Filo, habéis sacado el bananero aquí Mis respetos Susana Jiménez Él dice que goza mucho del amor de ustedes, de sus fans Porque dice que eso te apoya mucho Y que necesita gente que tengas Bueno, metamos flash forward un toque Porque si no este video va a ser eterno La Bieber Fever siguió Él sacó dos discos más Under the Mistletoe en 2011 Uff, que buena estenación Es muy buena Y Believe en 2012 ¡Guau! Que buena la de Boyfriend Además de ya haberle cambiado por completo la voz Colaboraron desde Drake hasta Nicki Minaj O sea, está baladísimo Oh, you're in the beast I'm a beat, bro Para esta época, 2013 Tenemos a un Justin ya sentado Mayor de edad Al que empieza a conflictuarle la fama Y entra a tener problemas con las autoridades Sí, adivinaste Es por acá que Justin barrió el piso con nuestra bandera Y suspendió su segunda fecha en River Tras haber salido un boliche la noche anterior Y que sus guardaespaldas agredieran un fotógrafo Por el tema bandera se disculpó en Twitter Diciendo que el público suele tirarle cosas al escenario Y él las corre para que nadie se lastime Que en ese momento pensó que era una remera Y que nunca haría nada para faltarle el respeto a la argentina Su gente o a los fans No todo quedó ahí Porque a Justin lo demandaron por las agresiones al fotógrafo Y en agosto de 2016 Fue el que inauguró frente al abogado Matías Morla El mismo sistema de teleconferencia para declarar en causas judiciales Que después se iba a popularizar en la pandemia Dato Ah, declaró Justin Bieber Y cuando declaró Estuvo 14 horas en la embajada del consulado declarando Bueno, además de un toque de quilombo Justin también hizo música En 2014 sacó Journals Un álbum recopilatorio de temas nuevos Y en 2015 llegó Purpose Un discaso que fusionaba pop, R&B y electrónica Y del que salió este temón junto a Skrillex y Diplo Y además este otro Que encima presentaba alta coreografía De parte de la Royal Family Guau, esta canción Se me ha olvidado esta canción Y mira que la quemaron, eh Joder, que se la quemaron Que después de meter 150 shows En su tercera gira mundial Terminó suspendiendo los últimos 14 En ese momento, su remix de Despacito Estaba primero en los rankings Y sonaba en literal todos los rincones del mundo Mientras tanto En un extenso posteo de Instagram Justin inauguraba un periodo de dos años De alejamiento de los medios Sus apariciones públicas se mantuvieron al mínimo Pero de 2017 a 2019 Sacó un par de hitazos más To You junto a David Dieta No Brainer con DJ Khaled Vale, No Brainer, sí Para el disco de Ed Sheeran No, no, lo siento Pero en abril de 2019 Sorprendió al público del Festival Coachella En California Al unirse al show de Ariana Grande Cantar una canción Y hasta anunciar nuevo disco Con Bieber metido de nuevo en el juego Se armó una rutina Volvió al estudio Experimentó durante unos 6 meses Y grabó durante los otros 6 Y para enero de 2020 Llegó el primer single de Changes Su quinto álbum El 14 de febrero de ese año Qué temazo Es que son los de temazo este tío Y marcaba como bien dice el nombre Un cambio en la forma de llevar adelante La carrera de Justin Ya no había excesos Y ahora su renovada Fendios Lideraba su vida y su matrimonio Con la modelo Hailey Baldwin Un año después Llegó otro nuevo disco Justice El sexto en el catálogo de Bieber Y en nuestras historias de Instagram Solo sonaba este tema Etapa productiva Posparón de Justin Ya estaba abierta Y trajo consigo Un EP de Pascuas Onda Gospel Titulado Freedom Y una serie de singles Que la rompieron toda Sobre todo Este junto a Kid Laroi Este sí Pero este es el disco de Kid Laroi Este también razonamos Con este temazo Justin rompe un récord Pero uno que hizo con Skiles No sé quién No me gusta absolutamente nada ¿Quién era Skiles? ¿Sí? Don Toliver Puede ser ¿Ora Kana? Yo creo que era Don Toliver Antes le pertenecía a Drake Y se convierte a los 27 años En el solista más joven En lograr hacer entrar 100 canciones En el ranking De Billboard Hot 100 Y no fue la única marca Que rompió En diciembre de 2021 Superó un récord Que él mismo había marcado En agosto Alcanzando los 94.5 millones De oyentes mensuales En Spotify Ahora sí Con este tema judicial Ya saldado Porque al día de hoy No hay causa judicial Ni juicio pendiente Metió un show full agotado En nuestro país Programado para el 10 de septiembre de 2022 En el marco del Justice World Tour Vuelve a Argentina Y va a recorrer además 5 continentes Entre mayo de 2022 Y marzo de 2023 Claramente Justin volvió recargado Y está listo Para muchísimo más Ah y para los que no saben Les dejo un datito final Para los que no saben Justin es de Pisis Bueno, bueno, bueno Bueno ese final Póntenos acá abajo En los comentarios ¿Qué canción están esperando Para cantar a todo pulmón Cuando Justin vuelva a nuestro país? Soy Patito Festa Y esto es Filomúsica Yo le hago de todo Menos decirle que te quiero Bien, me gustan Me gustan Me están metiendo artistas nuevos Venga, me gusta Me gusta Muy bien, gente Venga Dejo ya Porque me estoy pelando No sé Me estoy requetepelando Me voy a echar crema Comentarios Le he pagado el ritmo Por cierto Hoy he subido una canción Y la he subido una ahorita antes Pero porque salía En fin Que este es el último vídeo Que no va a haber más Vale O sea, son dos Como todos los días Pero uno es antes Y este Comentarios Le he pagado el ritmo Suscríbanse si le apetece Me siguen en Twitter Y taggan en Twitch Y nos vemos en la siguiente Por qué reacción Le quiero ver si te nos vemos Hasta luego Adiós Hasta luego